Es tu segunda victoria consecutiva en la categoría, el cuarto podio del año en igual cantidad de carreras, sos el líder de la etapa otoño, ganaste la etapa verano y sos el último bicampeón. Antes que nada quiero aclarar que te festezco muy mesurado, la caracá. La memoria es Mauro Pichín, colega que se nos fue hace poco, un abrazo para toda su familia y un gran abrazo para todos sus allegados. Eso es mérito del equipo, la verdad que es un auto muy contundente, el Sporting, como se los dije, por radio, cuando tenés la carrera, son los mejores. Felicitaciones porque es impresionante la confiabilidad del auto, lo rápido que va, el gran ritmo que siempre tenemos en carrera, la verdad que tengo un autazo, un gran equipo. Y yo también lo de Maxi Cuart, los tres somos usuarios de Maxi, tampoco es casualidad, así que felicitarlo a él. Y yo, bueno, por dentro muy contento, lo personal muy feliz. Creo que estamos teniendo un gran año en el Top Race. Como vos dijiste, 4 por el 4, segunda victoria consecutiva. Y bueno, nos hará que sigamos por esta racha, si bien sabemos que el verdadero campeonato de Top Race son esas tres últimas de la etapa final, el resto sirve para acumular puntos, para ir bien preparado y también para ir desarrollando el Mercedes para ese momento que es el crucial. Y en relación a la carrera de hoy, que nos podés decir, tuviste una gran maniobra con Rafa, después aprovechaste que Pecho se quedó. Sí, 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 sí fue. Lo busqué a Rafa en la primera vuelta, que se defendió muy bien. Después, me dejó un hueco en el frenaje, me tiré y por suerte me salió bien, no me ñora ajustada, pero creo que valía la pena arriesgarse en ese momento de la carrera. Y después venía llegando a Pecho, venía más rápido que él, clasificando todas las vueltas, no me importaba la goma, venía a fondo, quería ganar la carrera. Y cuando ya lo tenía, se quedó, una pena, porque creo que hubiese estado muy bueno la definición con Pecho, con Emiliano, que venía cerca también. Cuando lo paso, él se queda, tengo que seguir a fondo porque Emiliano venía muy rápido, hasta que tuvo sus problemas en las últimas vueltas y eso hizo que, bueno, que me permitiera llegar cómodo al final, una vez que Rafa queda segundo, que, bueno, mi auto era mejor y pude administrar hasta terminar la carrera. Gracias Agustín. Rafa, felicitaciones para vos también. Imagino que contento por este podio y por ratificar el buen rendimiento que tuvo el Lancer durante todo el fin de semana. Bueno, gracias, la verdad que sí. Muy feliz de este arranque, ¿no? Estamos a partir de esta fecha con el asesoramiento técnico de Maxi Cuárez, la verdad que sorprendido, ¿no? El auto, los autos, cómo van, ¿no? La verdad que fue un cambio importante. Quiero agradecer también al equipo técnico anterior que teníamos, que la verdad, una calidad humana brillante, no quiero olvidarnos de ellos. A Marcos Laborda, un gesto grandesa que tuvo de él asesorarnos, que decidimos que cambiamos de rumbo porque necesitábamos resultados rápidos. Maxi Cuárez, la verdad que llegó en el mejor momento, con un gran auto, nos entregó. Quiero agradecer a mi equipo, a todo el jefe Racing, a Mitsubishi, a la gente de Dupont, principalmente, que son patrocinadoras hace muchos años. Y esta carrera, la incorporación de AgroSoluciones, Dupont AgroSoluciones es una rama de la compañía que, bueno, trajo toda la banda y buen momento para disfrutar con ellos. Y, bueno, la verdad que la carrera venía cuidando toda la carrera, absolutamente toda la carrera, sabiendo del desgaste, de los neumáticos. Sobre el final, cuando sale el Payscar, me dieron vía libre y sí, fui a fondo. Las primeras vueltas me acertó un poco Agustín y después comenzó una falla en mi auto a la salida de la curva de atrás de boxes. Una falla increíble. Todas las vueltas se quedaba y la verdad que ahí Agustín hacía nuevamente la diferencia. Yo creo que, de no ser por eso, seguramente terminaban los escapes. Así que, la verdad que feliz y contento de haber llegado, ¿no? Que es importante, creí que se paraba el auto. Gracias, Rafa. Bueno, gracias. Gustavo, a fines del año pasado me agaste con el retiro. No te retiraste, corriste este año, te clasificaste para la etapa final y ahora estás en el podio acá en Paraná. Sí, la verdad que contento, contento creo que arrancamos ya el año pasado con, lo vamos a repetir nuevamente, ¿no? Con Max y Vález. Y la verdad que empezamos muy bien, ganamos sobre el final del año. Y este año arrancamos con un auto bárbaro. No se nos venía dando, ya nos verá. Nos mostramos el potencial arrancando tan atrás y llegando tercero. Y ahora nuevamente, ¿no? Que hicimos una carrera conservadora que íbamos a sumar. Esta carrera es muy especial porque da muchos puntos y yo creo que ya tenemos gran parte nuevamente del ingreso a esta etapa porque casi es una carrera y media. Así que, si somos regulares y mantenemos un buen nivel, creo que vamos a poder seguir sumando puntos entrando también en esta etapa. Así que, contento, contento. Un gran auto de todo el equipo y los oficiantes, ¿no? Que fundamentalmente son los que nos apoyan. Y bueno, y de Maxi, que realmente en el momento de la carrera tiene un auto increíble y que si lo sabés aprovechar, bueno, tenés estos buenos resultados. Gracias, Gustavo.